Gobierno del Estado, generando bienestar. La secretaria de Turismo del Gobierno de la República, Claudia Ruiz Maciu, y el Gobierno de Gavino Cue, entregaron obras y acciones de infraestructura turística superior a los 800 millones de pesos en Bahías de Huatulco. Durante esta gira de trabajo, la funcionaria federal y el Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal supervisaron las obras de ampliación y modernización de las salas internacionales y domésticas del Aeropuerto Internacional de Huatulco, así como los avances de los trabajos que se desarrollan en el corredor turístico de la Quinta Avenida, acciones donde se intervienen un poco más de 320 millones de pesos. En este importante destino del Pacífico Mexicano, también se develó la placa de reconocimiento AirCheck Platino al Destino, con lo cual Bahías de Huatulco se posiciona con el primer destino turístico sustentable, catalogándose como un espacio limpio, digno y confortable en el contexto global. Al respecto, el Ejecutivo Estatal destacó que este galardón es un reconocimiento al país de Oaxaca, por convertirse en un centro turístico sustentable y confiable para el turismo nacional y extranjero. Asimismo, Ruiz Maciú y Cuenmonte Agudo realizaron un recorrido por el andador escénico y ciclopista en la Parada del Violín, además de cortar el listón inaugural del Hotel Holiday Inn, obras que en su conjunto requirieron una inversión superior a los 180 millones de pesos, además de supervisar los avances de complejo turístico de Marina Chagüe. Gobierno del Estado, generando bienestar.